¡Hola! ¡Hola! ¡Genial! ¡Bien! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi asistente es tan genial! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¿Ah? ¡La doctora escucha! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Enseguida! ¿Cómo me voy? ¡Lo tengo! ¡No! ¡Es un carro de policía! ¡Claro! ¿Estás bromeando una silla? ¡Espera! ¡Yeeha! ¡Ja, ja, ja! ¡Suficiente! ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Listo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo lo hiciste! ¡Mira y aprende! ¡Genial! ¿Quién se enfermó? ¡Oh, doctora, por allá! ¡No puede ser! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al hospital! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Oh, vamos! ¡Ajá! ¡Tienes que descansar! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Bon apetit! ¡Bon apetit! ¡Genial! ¡Guau! ¡Es mucho helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mazda! ¡Oh, no! ¡Te has enfermado! ¡Hola! ¡Auxilio, por favor! ¡La doctora escucha! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Enseguida! ¡Me falta un termómetro! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Ajá! ¡Lápiz labial! ¡Mmm! ¡Alístate! 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 ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, vamos! ¡Genial! ¡Bien! ¡Guau! ¡Es magia! ¡Mmm! ¡Oops! ¡Lo siento mucho! ¡Espera! ¡Oh, vamos! ¡Espera aquí! ¡Ya regreso! ¡Yipi! ¿Quién se enfermó? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Qué fiebre! ¡Hay que ir al hospital! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ajá! ¿Necesitas descansar? ¡Te lo comiste todo! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Auxilio, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitas un doctor! ¿Aló, doctora? ¿Qué? ¡La doctora escucha! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ya voy! ¡Un cepillo de dientes! ¡Seguro! ¡Tarán! ¿Otra vez? ¡Tú no ayudas! ¡Para nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡No! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Hay que ir al hospital! ¡Ajá! ¡Voy contigo! ¡Oh, vamos! ¡Ajá! ¡Ahora empecemos! ¡Vamos! ¡Sí, ya estoy bien! ¡Sí, ya estoy bien! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Sí, vamos a casa! ¡Gracias, doctora! ¡Un placer! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Estás enferma? ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Ah! ¡Te ayudaré! ¡Oh, vamos! ¡Ya estoy bien! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Y lo siento mucho. ¡Ah! ¡Perdóname tú! ¡Sí, sí, sí!